La volatilidad ha sido, sin lugar a dudas, la gran protagonista de la jornada de hoy. El IBEX ha conseguido cerrar con un avance superior al 3% después de haber caído con fuerza. En algún momento de la sesión ha llegado a alcanzar los 7.000 puntos, aunque no ha podido mantenerlos y ha terminado el día en los 6.942. La volatilidad que ha marcado los parques europeos no parece haber llegado a Estados Unidos. Igual estricta el cierre del mercado europeo está rebotando porque continúa sin su gran alcista. Recordemos que ayer cerró con una de las mejores sesiones de su historia. Más allá de las subidas, el coronavirus sigue siendo la principal preocupación de los analistas y no es para menos. Está afectando a la gran mayoría de empresas. La lista de las que han presentado un ERTE es cada vez más grande. En España, la última ha sido el corte inglés. El expediente de regulación temporal de empleo va a afectar a 26.000 trabajadores.